Oiga, me gracias por seguir con nosotros. Llegó la hora de pasar al segmento de los deportes con Francisco X. Rivera, que está de vía de aquí. Está en Nueva York. Hola, hola, mi gente. Chicos, les doy un gran saludo aquí desde Jersey City. Bienvenidos al segmento deportivo presentado por la firma Domínguez Justo y Necesario. Hay mucha gente aquí esperando a la selección mexicana y no sé por qué no me hacen ruido. Mi gente, aquí afuera del hotel de concentración. Una situación muy desafortunada para el equipo de México, ya que su avión tuvo que desviarse camino aquí a Jersey y desafortunadamente tuvieron que aterrizar en Allentown, Pensilvania, a dos horas de aquí. Ya el equipo mexicano viene en camino, pero obviamente la gente está apoyando. Un equipo de México que viene semi-completo, obviamente, por las ausencias de Jurgen Damm, de Jesús Dueñas, también lo de Giovanni Dos Santos y obviamente la fractura de Néstor Araujo. Y también, obviamente, los invitamos para que vean Boxeo Estelar con nosotros este viernes. Tenemos a Arjo Vanishan, a Alexis Rocha y también a Nico Valdés. Así que nos esperamos, las 7 es a las 7 en Estrella TV. Y mi gente, entonces me despido aquí desde Jersey City esperando, obviamente, a la selección mexicana y la gente que no grita, yo no sé por qué. Gracias, chicos. Regreso con ustedes.